Ok muchachos, muchachos, muchachos ¿Cómo se juega? Muchachos, muchachos ¡Muchachos! ¡Bienvenidos a Risky Rose! Este juego de que tan tan... ¡Ah, mira! Hermano, yo soy muy malo porque me la jalo desde los 9 y la mano no me sirve tanto ¿Cómo te agarras del palo, hermano? Es muy difícil Mira, estoy arriba, estoy arriba, súbite al palo nomás ¡Ah, hay que subirte al palo! Tú estás concentrado, puede ser, ¿no? Ahora denle a la M y denle a SIVA, el segundo mapa Ah, es verdad, SIVA beta Sí Ah, ya... Ok, pues sí es como... ¿Sabes? O sea, para hablar de fondo les dije ¡Vámonos! 14 segundos, está bien eso Si el que yo vi tenía cadenas, no era... Hay uno que se llama Jamalant ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay uno hamburgueso? ¿Lo pasamos? Yo no he pasado nada aún, ahí está Ya, ya pasé yo Entramos a Jamalant, muchachos, pero... No mames, ya van al estado de la verga Está muy malo, sí, la verdad Monkey Island ¿Ya? Cuidado con los monos No, pues todo malardo, eh, la verdad Acá supongo que no hay que tocar el piso, ¿no? ¿O sí se puede? ¿Ah, sí se puede tocar el piso? Sí, yo ando por el piso Recueron de Meidy Navis ¿Y por qué hice ten cuidado con los monos? Ok, acá se les acabó las ideas, o qué mierda, porque... No mames, no hay nada que hacer aquí Puedes llegar caminando Sí, es bien fácil este ¿Qué carajo? ¿Por qué están? Uy, este sí se va detrás de Harzorin, ¿ah? ¡Vámonos! Puta madre, weón Uff, la cagué, Zorin, la cagué Ah, no, espérate Esa alerta es de Chatterbait, cuando te donan 500 tokens, dice what? ¿Qué? Hay una alerta aquí, que le robaron el juego a Chatterbait No jodas Chatterbait no es como de porno o algo así Pues le robaron la alerta, al juego le acaba de robar la alerta ¡Vamos! Puta madre, soy un estúpido, ya había llegado, ya No No voy a llegar aquí, no Llegas, llegas, y luego te puedes balaciar conmigo acá abajo Me pasé, me pasé Me pasé Así, 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 así Ahí voy, pues Puta madre No No, hay que matarnos, acá no se llega a ningún lado ¡Ay, cómo mierda! ¡Llegué! ¡Otra vez no llegué, huevón! ¡Llegué, muchacho! Hay que esperar nada, hay que esperar nada ¿A qué le cuesta? 15 segundos, eh Yo a 11 Te veo tu cara de mierda, vato Sí, yo también veo tu cara de mierda, vato Hay un tipo que lo hizo en 4, hermano, qué precoz Que es de Ruskova Mira, mira, ese es algo ruso Ajá, es verdad, qué chévere Hay osos, porque pues eso es muy ruso, ¿no? Es como Spiderman Ah, pero igual acá no hay vacío, o sea, tipo, puedes ir caminando también ¿Y luego? ¿A dónde es o qué? Mi hermano, qué deprimente el paisaje Ya sé Oye, la canción de este está buena, eh ¿Dónde es exactamente? ¿Dónde es, Orin? ¿Lo pasaste tú? Ah, ya lo vi aquí, Nat, aquí Voy De la nada estaba acá Ok ¿Es de correr nada más? ¡Correr! ¡A la madre! Pero puedes impulsarte con el suelo, Tilines No, perdida de eso Soy el gordito del salón, yo soy el gordito del salón ¡Sarin, espérame! Agarró un truco para dar más rápido, WTF Llegué Otra vez, otra vez Hay que repetir, hay que repetir Ya, ya, ya Otra vez has pasado la meta, güibun Ya, 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 izquierda Aquí no en medio ¡Ah, mira! Si le dan de nuevo al mapa, te sale un monito que te representa a ti Sí, es verdad Espera, venga, venga ¿Han visto como estos juegos de internet? ¡No, güey! ¡No! ¡Hermano! ¿Cuál es el truco, chicos? ¡No! ¡Vámonos! Es que aquí no es demasiado frecoz Otro, otro, otro Que son soles Son, no, son como meteoritos, ¿no? Ah, no, es lava volcánica, mamón ¿Esta canción de tutorial, WTF? Ya sé, WTF Está buena la canción, ¿no? ¿Hay que ir al medio del volcán o no? Me caí, amigos, tipo, no sé qué hacer ¡Ah, sí, sí, sí! Me metí dentro del volcán Metas el volcán y ya está ¡Hola! Si llegaste a esta parte del video es porque probablemente te está gustando Así que te recomiendo que te suscribas al canal Y ya que estás por ahí abajo, déjate un like Parece algo muy obvio, pero es algo que mucha gente no hace Y es una muy buena forma de apoyar el canal Y ahora sí te dejo de molestar ¡Puta madre! Es verdad que yo no me balanceé, sino que escalé el volcán ¡Vamos! ¡Oh! Está chido porque hay poca gravedad ¡Puta madre! ¡Neta! Está muy fácil, muchachos, este mapa Miren esto Ah, pocosito ¡Puta, soy malardo, hermano! ¡Vámonos! ¡No llegué! Hermano, realmente me ganó Tani, pero hay que montarnos en la tierra ¡Puta madre, weón! ¡Puta madre, weón! Yo ya pasé a banana Ah, yo también, yo también Ah, hay que caminar ahí, creo, eh ¡No! ¡No! ¡Llegué! Mierda, me agarró la punta, siempre Los espero, los espero, los espero ¿Ah, que está la meta? Sí, ese está, estoy yo negro ¡No, no llegué! Oigan, creo que está lloviendo Entendí, entendí Ay, ojalá, man Pero lluvia con calor Es lo peor que puede pasar, eh Está lloviendo, está lloviendo, espérate ¡Vamos, está lloviendo! Al menos ahorita se queda refrescar un montón ¡Oye, esto es Minecraft! Hey, mañana, Nathanan, mañana Dime, ajá Mañana Minecraft, mañana Minecraft Porque puse un modpack de terror Sí, 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 jalo Ay, gas ¿Qué es el portal? Oye, me caí en el lava y no puedo salir de acá Ok, espérame, espérame ¡No! ¡No! O sea, se aprendieron a jugar y yo me hice no Oigan, este... No me la contés Está delicioso el clima ahorita, mamón Empezó a ser un chingo de frío ¿Te estás poniendo hot? No, empezó a refrescar un montón Desde que no estoy en Guatemala no sentí este frío, hermano Que el problema es que entre más calor Pues el huracán suele ser peor ¡Ya vienen! ¿Siguen en Minecraft? ¿Ya se fueron? Pues aquí... Sigo en Minecraft, yo no le he pasado todavía Me cuesta un huevo Verga, yo iba esperándolos pero nadie se acerca Ya voy Es que lo pasaste muy bien, Natalán Lo pasaste muy rápido ¡Ay, lo pasé! ¡Va, mamón! ¡A huevo! No, pero lo que pasa aquí es que cuando hace calor Y luego hay tormenta, así es caliente, no es frío ¡Fín! Puta, solo yo no me agarré nada, mamón Ay, no No, hay que pasar por ahí Natalán, si vamos a Canadá, si vamos a Canadá, ¿tú vas? ¿A Canadá? Eh... si yo sí puedo ir, no ocupo visa Ah, caray ¿Pero por qué iríamos a Canadá? ¿Para dónde quieres ir, pues? ¿A Japón? Mmm... Yo que si ir a Japón, pero si es a finales de año Sí, porque... Tengo poco... ¿Pero por qué Canadá? ¿Por qué no se alcanza para Japón? Natalán ¿Canadá es más caro que Japón? ¿Quién te ha engañado? Me pregunté a Mau, ¿cuánto fue lo que se gastó para... para Japón, desde México? Él dice que los boletos te salen en 60 mil pesos ¿Pero tú no se compras normal o primera clase? ¿No lo ves caro eso? Obviamente primera clase, ¿por qué me iré normal? Ni que quisiera ver el desfile de poes Entonces quítale la mitad en eso No, obviamente es el normal, el primera clase debe costar como 150 mil pesos o algo así ¿Cuánto es eso? 8 mil dólares, 8 mil dólares ¿Y de vuelta o solo iba? No, espera, 8 mil dólares, 60 mil pesos No, 150 mil, dijiste Ah, sí, 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 no, ese es el primera clase, no lo va a pagar Lo pasé, chicos Yo soy con tal de irme a Japón, me voy con las maletas o con los animales, güey Pero 8 mil dólares, ¿solo un vuelo o los dos? Fuera de jugada lo veo exagerado, 60 mil pesos, man 60 mil cuesta, sí, está caro, la neta Y el mouse se va cada rato, güey, cuarta vez que se fue este año Oye, no llego a la meta, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde están? ¿En qué juego? ¿En qué mapa? 27 mil, ¿eh? 27 mil, ¿eh? No mames, ¿sigues ahí? La meta la verde, que ya estabas Pero no llego La meta la verde O sea, hay que tocarlo Ajá, ida y vuelta Para mi cumpleaños, güey, vamos De una compramos Ida y vuelta, 27 mil en noviembre De una compramos Pero es que todo el viaje va a salir como 100 mil pesos, man No mames, güey, comemos mierda Y ya, pero vamos No, pero vamos Comemos mierda Ya si quieren a Japón poner la comida, güey La cosa, la cosa es probar Natalán, ¿hay que poner una cafetería o qué? Ahí en Polán Yo sí quiero, yo sí quiero Mira, tengo una idea, nos vamos a Japón Aprendemos ahí cosas de cafetería Y llegamos y ponemos una Yo tengo una chica acá que su papá es piloto, ¿eh? Pues dile que nos dé un descuentito, ¿no? Ah, decía No, no, no Con comer mierda Ya lo pasé, por fin Vamos a Don Ward Don Ward Dejen de poner tantos peros, güey Yo siento que la mejor forma de gastar tu dinero es... Viajando Igual yo confirmaría Porque no sé si lo voy a endeudar ¡Vámonos! No te endeudas, cabrón ¿Con qué huevos dices? Pues tú no sabes qué gastos tengo en Natalán Yo no he pasado No se pasen al otro mapa Sí, yo tampoco he pasado Porque Natalán no ha llegado, güey Ah, perdón El... El... Suarin, ¿qué se cree? Perdón, se me fue Se creó mejor que todo es Escuchó que se creó mejor que todo Qué viejoncito, ¿eh? ¿Cuándo vienes a Guadalajara, Natalán? Pues nunca O sea, no tengo planeado ir a Guadalajara ahorita, pues O sea, pero si sale algo, me dices La gente no se subía Uy, what the fuck No, que sí se... Iban a... O sea, iban a eso, a subirse a las escaleras Sí, es que... Es que no había escaleras eléctricas entre la escala Y se emocionaron un chingo Ah... Ay, yo fui ese cuando era niño, hermano Oh, Dios ¿Era lo mismo en Chiclayo? Claro, claro ¿Chiclayork? Chiclayork No hablen mal de Chiclayork, por favor Natalán, ¿tú piensas estarte para siempre en México? Pues sí ¿Por qué no? Pues hay muchas cosas, así que aburrirse Uy, no, yo soy el más feliz en México, hermano, te lo juro O sea, todos los fines de semana tengo algo que hacer ¿Y piensas traerte a tu mamá y así o no? Eh... Pues mira, mi mamá tiene su negocio y todo en Guatemala Pero si ella quiere venirse acá, igual le movemos todo y... Y me la traigo para acá ¿Sabes lo que? Sí quería traerme, pero luego me sentí mal porque iba a gentrificar más ¿Qué? Sí Todas mis propiedades ¿Qué carajos me la vas a mover? Ah, chica, cómo te la formo el avión Yo tengo un penthouse bien bonito en Guatemala, bro Y... Ajá Es con lo que cuesta el penthouse de Guatemala Me compro uno de... Ash, de unos 70 metros cuadrados en un segundo piso o algo así Esa es la cosa, pues, que yo no vendería eso para comprarme uno chiquitito, pues Sí, es por eso que no me los he traído ni nada Uno, si tienes varios, pues uno No puedo pasar aquí, ¿no puedo pasar aquí? ¿Usted sí? Pues ya vendí una casa para traérmela, para comprarla de acá Hoy lo pasé, ¿qué pasa? Hay un cabrón en mi chat que pregunta ¿Que no Natalán era pobre? Güey, pero eso fue hace 8 años, 9 años Cuando era niño y mi mamá se acababa de divorciar con mi papá Y cuando yo empecé a hacer mis cosas, ya, pues, tengo mis cosas Como todos, vaya Oye, hay un huevo de mapas, qué exagerado Oye, pero este juego no es lo mismo que yo vi, yo vi otro Este era, ¿no? No me jodas Pero no es esto, este es el wicked ¿Porque eres un mono? Ah, no, yo soy un mono Caray A la madre, no, pero este Es que es, es tu fantasma que le tienes que ganar, pues, el link Este no es el juego, mamón, me está diciendo a mi chat que no es Natalán, tuviste media hora para darte cuenta, hermano Lo decía cuando llegamos ya 40 minutos Este juego nunca lo recomendé yo Tengo una idea, tengo una idea, se me acaba de ocurrir una idea, GOT ¿Cuál? Me dan 50 mil dólares cada uno, ponemos una cafetería y yo chambeo ahí ¿Y luego nosotros qué ganamos o qué? Ajá No, pues ya después de inversión ustedes, pues No, porque aquí, aquí no se va a quedar en Perú para siempre, no le conviene No 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 Años, sí Oigan, ya me aburré este juego, nos vamos, ¿no? Que abrí con mis amigos Pues era de Chile, el jueguito Pero la ponemos en CDMX, la ponemos en CDMX Si quieres ir a una cafetería, ¿dónde? Si quieres ir a una cafetería Si quieres ir a una cafetería En Azcapotzalco, ¿dónde? Por algo no hay lugar, man Ese es el nuevo Insurgentes, güey El Edomex está haciendo la nueva Ciudad de México también ¿Dónde de carajos vas a subirte una pinche cafetería ahí Que no te cobran 100 mil pesos la renta? Son 55 mil pesos de renta en la Roma No sé de qué hablo, la verdad Ay, perdón, tuve que sacar a mi gata, hermano No dejaba de molestar Ay, no llego, hermano Qué carajo, eso es difícil Oigan, vamos a otro juego, este ya me aburrió Ah, la mierda, está bien bonito este mapa Uy, qué piola, este es de hielo Voy a poner mi propia música Porque ya me aburrió escuchar música electrónica Un Worms, un Worms Un Worms, un Worms Prueben Fleet de Facility, ya lo jugamos Está piola ese, ¿no? Se ve interesante ¿Es un shooter, nada de WTF? Un Terraria, un Terraria Que suelen querer un Terraria ¿De una? Ya, ya, un Terraria Un Terraria, un Terraria Yo Terraria lo he jugado off stream con mi chat Yo lo he jugado como dos horas en directo Y Dios, qué bueno es el Terraria ¡Es este! ¡Mira! Ese está bueno, es un móvil Ese es un móvil, eh Cuerdas peligrosas, cuerdas arriesgadas Oye, yo no creo nada, tengo Bobux Vamos, sí, 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 me salgo ¿Cómo se juega esto? Mira, un gancho ¿Ya lo pasaste? Ya pasé el link, estamos con Zorin acá Apenas voy entrando, no me había dado cuenta Como el uno sacas tu gancho, ¿y cómo lo tiras? Ahí lo anclas ¿Y no puedo saltar? Ahí voy entrando Mira mi pose, aquí no, mira mi pose Ah, Zorin, mira esto, mira esto, mira esto Oigan, encontré un juego de los Backrooms God, eh Aquí en Roblox, eh, de Backrooms Oye, este juego se llama bonito, no, es verdad Mira, mírame, ¿dónde estoy? Mira, mírame, ¿dónde estoy? No puedes saltar porque todos con la cuerda, amigo ¿Aquí en frente? A la derecha, a la derecha ¿En el agua? No veo a nadie Ah, sí, ya te vi, ¿qué pasó? ¡Muchacho, muchacho! Esa es la copia del juegazo que acabamos de jugar de cuerdas Parece que esta cuernisa es demasiado alta para alcanzarla Usa tu cuerda para alcanzarla ¿Y cómo se juega, chat? Así O sea, mira, mira, tienes que... No, con tu cuerda haces un puente Pon la cuerda del punto A en el punto B y haces un puente Y caminas sobre la cuerda ¡Ahhh! ¡Oh! Ándale, Soren, así ¿Y acá qué? ¿Cómo se hace? ¡Ahhh! ¡Qué piola! ¿Está piola eso, eh? Dale, pues, en diagonal, miren esto Yo estoy de arquitectura, muchachos Miren esto A ver... ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Ah, qué buena! ¡Hala, la verga! ¡Pesca, güey! Parece pinche cuerda de pesca lo que está haciendo ese güey ¡Láncelo, láncelo entonces ustedes! ¡Ah, qué bueno! ¿Lo lograste? Estoy casi sin señales Así que buena suerte ahora ¡Ah! Pues hay que seguir las flechas ahora, ¿no? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Miren esto, miren esto, miren esto No le saben a las cuerdas Ok, es verdad, es verdad Hay que ayudarnos Zony, Zony, te toca ¡Eso, Zony! ¡Pasamos, vengo! ¡Qué cojón! ¿Cómo subieron ahí? Sí, ahí se hace una escalerita Ándale, así, sí, sí Ah, mira tú Somos escaladores Ya, acá está fácil, mira Así y así ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué pendejo, maquita! Hay que recordar Hay que recordar ¡Ay, no jodas! ¡Ay, no jodas! Que te caes ¡No me jodas! Que te caes Todos pendejos Pensé que no tenía colisiones también ¡Nos dos igual de un peor! 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 Oye, Zony nunca bajó a ayudarnos De igual, pincha ¡No! ¡Se siguió el cabrón! ¡Oh, qué buena cuerda! Para adelantarse Para adelantarme, chicos Para ayudarles Esa, güey No la quites, güey Ya está fácil No confiesen aquí, ¿eh? No confiesen aquí Ya no voy a quitar nada, muchachos Parece que alguien puso una paleta aquí Intentó usar tu cuerda Intentó usar tu cuerda Intentó usar tu cuerda para escalarla Ya viene, ya viene, ya viene El karma, el karma, perro ¿Cómo pasas esto, Zoryn? A ver, indíganos Es por acá, es por acá, chicos Vénganos Ya ven ¡Oh, qué listo! Ah, mira, qué inteligente el tipo ¿Qué les digo, muchachos? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Hermano, buenísimo Espérate, 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 espérate ¡Oh, manches! ¡Yo no puedo, chicos! ¡Oh! ¡Con tu cuerda, Natalán! Para eso tienes cuerda Ok, ¿cómo vas a salir? Ya, ya, te ayudamos Te ayudamos Te ayudamos Dale, Natalán, dale No, hermano Yo soy muy gordo No voy a poder Voy, 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 voy Dale, Natalán, dale tú, dale tú Pero tengo que voltear, ¿no? Ay, al poder, es que soy muy gordo Espera, espera, salgando ahí Voy a quitar la cuerda Espérate Ya, 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 espera Es que tengo que apuntar ¡Oh! Oh, no lo va a hacer, no lo va a hacer No lo va a hacer No puedes No, no, no me arriesgo No me arriesgo ¡Se va a caer! ¡Se va a caer el cabrón mío! Ya, 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 ya No, si puedes que atraviesa la ropa Pues pongan la... ¿Por qué no hacen algo más fácil? Hacemos así Y hacemos algo así Más fácil A ver, caminen ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pendejo? Intenta, intenta avanzar Intenta no reírte Intenta no reírte Intenta no reírte Miren, aquí yo puse una cuerda Literalmente está bien fácil Para que continúen ustedes acá A ver Atentos, muchachos Hay que cantar el himno de explorador Somos los Explora, amigos Somos los Explora... Mira, mira, ahí puse yo la cuerda Ahí puse la cuerda ¡Qué buena cuerda! Natalan, y si hacemos algo así, mira A ver, dime ¡Wow! Dale, Nat Quita tu cuerda Sí, 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 quítala tuya Dale uno Y voy a poner la mía por acá Llegamos, eh, llegamos ahí Apunta hacia arriba, dicen Dale, Zorin, te toca a ti ¡No mames! No la quites, Natalan No la quites, Natalan No la quites, no la quites Ok, escúchenme Consejo Usen el Shift O si quieren usen el mouse como quieran Pero yo con el Shift Apunté bien arriba Y la cuerda como que llega más lejos ¿Qué? Ah, bueno, llegó re fácil estaba, bro Sí, sí, sí Nos hicimos bolas Nos hicimos conflicto nosotros mismos Es verdad, era un poco obvio ¡No mames! ¡Oh, mira! ¡La puse, la puse, la puse, la puse! Espérenme, espérenme No avancen que luego va a ser difícil para mí solo Ahí llego, llego Tienen la cuerda ya ¿Cómo la pones? ¿Y ahora cómo? ¿Dónde? ¿Cómo pasaron? Eh, yo puse esta cuerda, vente Ah, yo pensé que era por ahí el camino Oye, la música está muy chido Aquí no sé, así, aquí no sé cómo la va a ser, eh Es para atrás, ¿no? Ah, no, mentira ¿What? Es para atrás, ¿no? Oye, ¿y esto? La flecha está para atrás, Sorin Para ahí no es La flecha está para acá Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Sí, la flecha está para acá O sea, es por acá, ¿no? Está abajo, sí Pues si se saltamos Ay, puta madre, me voy a caer Es que estoy muy gordo, mamá ¡Miren, miren, miren! Ah, no se puede pasar La puta pared no te deja Espera, 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 espera No, es que no llega esa cuerda Esta es... Uy, esta es buena, Sorin Espérate, no la quites, no la quites No la quites, no la quites No la quites, no la quites Ah, hay una pared invisible Hay una pared invisible Ah, no te puedes matar, de hecho, mira Es por acá abajo, pelotudo Es lo que estamos diciendo Pero no sabemos cómo bajar Pero, pues, nada más acá Avientalos Pero, ¿cómo va a ser por acá abajo Si ahí está la flecha que nos indica acá? ¿Qué flecha? Eso, por eso Ah, abajo O sea, ah, ya te entendí ¿De qué flecha hablas también? Pues es así, entonces Así, mira Yo me voy a matar ahí, Sorin Ah, por acá tampoco te puedes bajar, man Es por acá, tílines Es por este hoyo Es por el hoyo, no más, literal ¿Cómo bajamos? Ah, le diste, le diste ¿Qué? Vámonos Uy, su puta madre ¿Y ahora qué hace? Ahora sí es para acá adelante Ahí Ya está Ándale, pasen Bien Pasen, pasen Cuidado, cuidado, cuidado ¿Y ahora? Salgan de ahí, salgan de la cuerda ¿Tengo que bajas otra vez por allá? La voy a quitar, la voy a quitar Uy, qué buena cuerda, Sorin No la quites No la quites, no la quites Pero sin resbalarse Recuerden que hay colisión acá Uy ¿Qué? O sea, acá te puedes resbalar Y te caes al mar Entonces Ah, es verdad Que ruedas Sí, sí, sí Con huevos, Sorin Con huevos Ah Ándale, qué atrevidote Ok Ok No Fuck No, se cayó el pendejo No Quédate en la cuerda, Nat, ok No te salgas de la cuerda Chicos, chicos, bajen, bajen, bajen Y podemos subir todos y bajan ¿Qué? No, mames ¿A poco así? Chicos, vengan a ayudarme No sean así Con nuestras tres cuerdas se puede No creo Es que sí, yo estoy viendo, yo estoy viendo Y cae en la tienda A ver, cae en la tienda Tiene que haber algo ahí, hermano Tiene que haber algo ahí En la tienda hay punto de control por 25 bobux Chicos, vengan por mí Es que se puede pasar rápido con las tres cuerdas aquí Natalán, mírame ¿Qué sentido tiene pasarlos si no es juntos? Este es un gran paso para el hombre de Natalán ¿Qué es ahí, Tilín? A la mierda Se mataba Espéranos ahí, espéranos ahí Espéranos ahí, espéranos ahí Pero Sarin, eso no funciona, Tilín Hay que hacerlo en diagonal Dale unas cuerdas a tus compas ¿Qué cuerdas? ¿De qué hablas? ¿No puedes tirar tú una cuerda, Natalán? ¿Tú desde ahí? Ah, sí puedo A ver, intenta pegarle una piedra Y nosotros intentamos llegar a ese punto Bueno No, pero tírala tu piedra primero Ahí No, no, pero más abajo Ya entendí, ya entendí Ya entendí, ya entendí Oh Oh Ese estaba bien, creo, eh No, es que no No se va a meter No se va a meter Como que él sube y luego se desmaya Mira, 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 mira Está subiendo y se descompensa Mira como Y ahí, paleo Yo creo que van a tener que reiniciar Pendejos O todo el gameplay va a ser acá Espérate, Kino, si quieres te la muevo, eh No, bro, una saliente Es que debe haber un punto El creador no pudo haber hecho todo bien Ya nada Ya que Tira mejor tu cuerda, o sea Desde este punto Sorin, ¿dónde estás? ¿Te la tiro mejor? Ven, ven conmigo, Sorin ¿La quito? Quítala, quítala Mira, mira, Sorin Necesito tu cuerda acá Desde aquí puedes apuntar otra vez Y hacerlo en diagonal No, no recto, en diagonal Ya, tú ponga esta cuerda que yo puse Esta cuerda que yo puse Ponla tú, igualito Talán, ayúdanos ahí Ya puse una muy buena Estoy tratando de que les caiga una, así una, una goa, pero... Claro, no tiene colisión esta porquería, ¿sabes? Nat, escúchame ¿Qué les escucha, guau? Dime ¿Cómo que no se les escucha? Ahí tiene una cuerda ¿Dónde? Ahí se suelta el personaje, weón ¿Por qué se suelta? Ahí, dale despacito Uy, esa cuerda está buena, nos ayuda No sé ¿Quita la cuerda ahí? Hermano, esa cuerda es buenísima No, hay una pared o algo, eh, hay una pared o algo Esa cuerda es buenísima, weón Es imposible Nada, intenta, quita tu cuerda e intenta apoyarla que ya está Es buenísima esa Esa es del juego, ya está configurado, supongo No tiene sentido que me caiga dicha, no tiene sentido, el personaje está quieto No, quitaste tu cuerda Espera, no la quites A ver, apóyate, apóyate Esa es buena, eh, esa es buena, esa es buena, esa es buena Esa es buenísima ¿No? No No, hay una pared invisible, el chat Espera, Natalán Taren, ya pasa lo normal, no se puede hackear el juego Está bien pensado, aunque no le parezca Aunque parezca una puta mierda de mapa ¿No me ves? Ah, es que tú cargaste ¿Qué ves? Taren, pásalo normal, lo hacen más rápido por ahí Güey, y si te tiraste acá, ¿cómo vas a regresar a tu checkpoint si solo de una vez? Taren está jugando solo, güey, no responde, ni hice nada No, estoy concentrado ¿Estás en el principio o qué? No, no se puede Sí, no se puede Sí, no, está configurado porque no se puede Así que mira esto, mira, ven conmigo Bueno, entonces, ¿cómo me regreso? ¿A dónde me regreso? ¿Al principio, literal? Dale la... Hace rato lo hubieras llegado ya Hace principio, güey Hubieras llegado desde hace rato, creo ya, de por sí Mira, solo escalando, sin hacer nada, ¿llegaste acá? Puta madre, me caigo Ah, la cuerda Ah, cabrón, se llevó la switch al baño A la mierda Que asco Natalán, ven, ven, ven No quita la cuerda, no quita la cuerda Ven, punto cuerda acá, punto cuerda acá Buena No sé dónde están No quites tu cuerda tú Ven, 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 acá Natalán Ahorita te decimos dónde estamos, ven, ven Ya No, güey, que apenas voy aquí, man Uy, se acuerda No mames, la pones en mi jeta, güey, yo no puedo pasar así Sí, 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 puede, sí, puede Ah, no, sí puedo Listo, 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 listo Chicos, son las ratas, sé que lo sepan Te ayudamos media hora, Zorin Nos llamamos a ratas, güey Listo para ratones Chirratotas que son, man Siempre te esperamos, no sé yo, eh ¿Y por qué no eres mejor en juegos? Chirratota de mierda Y ahora pongo esto acá Y esto para allá Ándale, ves Yo voy a llegar solo porque yo soy mejor que todos Es que no veo por tu puta cabeza, güey, bon Yo tampoco Man, me dejaste atrapado con la cuerda aquí Ya, 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 ya ¿Quieres que la quite? No, no, no No paso, güey Dale, 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 ya llegas Bien Eh A huevo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo No, güey, lo hice No lo quites, no lo quites No, no lo quites, no lo quites No ma... Pfff Por estar viendo el chat Ta madre Échale la culpa a ellos Échale la culpa al chat que te... que te apoyas siempre No, le estoy echando la culpa al chat Estoy diciendo que fue mi culo por leer el chat No que es su culpa por reescribir Es mi culo por leer No mames Estoy pelotudo Pero el mapa sí No ha terminado, no ha terminado ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Ah! ¡Por acá abajo la catarata! Oye, está bien bonito el mapa Oye, sí hay que esperar a Saren Saren, ¿por dónde vas? Es que tenemos que volver por él, ¿eh? Tenemos que volver por él Carga el checkpoint si quieres Ya casi estoy llegando, chicos Ya estoy donde me dejaron Donde me abandonaron Es que queda un huevo desde ahí Imagínate esa parte solo lo va a hacer, ¿no? Hay que viajar a un país que se parezca Un país que se parezca a esto Un país que se parezca a esto Que tenga Un país que se parezca a esto Un país que se parezca a esto Que tenga el agua así cristalina Que sea pasaje verde así Suecia ¿Qué país es así? Perú 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 no Bien ¿Por qué lo decía así? Bien decidido, hermano He visto O sea, no conozco todo Perú tiene partes muy bonitas No, Perú sí tiene partes así Fácil Donde Duxo fue a Unas montañas de nieve Qué hermoso se veía esa cosa Es que Perú tiene cualquier cosa que quieran A la mierda ¿A dónde? Aquí y para allá, mira Porque está la roca esta de mierda Pero tira la tuya para completar la mía Y que sigamos Ay, ya, what the fuck Oh, lo hice Oh Está buena esa cuerda, ¿tú crees? No No la veo, sí Ah, sí, mira Después ¿Y ahora aquí otra vez quedemos? ¿Nos tiramos, de verdad? A ver Pues no hay más camino, ¿no? Sí, sí, sí Allá voy Bueno Obstáculos de mierda Ah, mira, ¿tú pasaste? Sí Con mi panza Yo sí he ido a la selva de Guatemala Y es Es bonita, pero muy caluroso Mucho calor Mucha humedad Exacto eso Por eso yo no iría Me encantaría ir por cómo se ve, pero Por cómo se siente Los mosquitos y todo, no sé Sí, sí, sí Guatemala para selva Tiene cosas muy god Porque tiene Tikal Que es la ciudad más grande maya Tiene los únicos rascacielos mayas Ah, mira, buena Oh, shit, acá hay dos caminos Y otro puto puente No, hay dos caminos Hay dos caminos Se ven es por si te caes Ah, por si te caes, es verdad Chicos, no voy a pasar Te dijimos hace rato, hermano Ya estamos muy adelante No Ah, perdón Tírala, tírala Ponte la derecha, no más Oh, shit Chas, mis amigos, no me ayudan Easy, wey, oílo Mira, ponemos checkpoint más adelante Y si querés, wey What the fuck? Pasaste dos de una Easy Vamos a pasar todo de una Nice Oigan, ya llegué al puente ¿Ahora qué hago? Uy Hala mierda, sí pasa, sí pasa Es salvaguta Llegaste a un puente Ok, sorry, aquí ponemos checkpoint Vamos, muchacho Ay, ya que hay agua ¿Me avienta el pozo o qué hago? Sí, sí, avienta también Sí, avienta el pozo Vámonos Ah, creo que ya lo acabamos Sí, llegamos Próximo nivel, dice No me jodas, le di Sí, le doy o no? No, no le des, no le des Me caí en la cascada Ah, igual no hay más niveles Ese es el final del mapa Pues ni es necesario los checkpoints La verdad, eh O sea, no está tan difícil No ¿Está bien en la cascada que me caí? No, amigo Es que aquí es imposible Ay, Swarin Pero no me la vas a creer No hay checkpoint Puta madre No, o sea, yo dejé mi checkpoint Y ahora que entré y volví Ya no está Mierda, Swarin No te puedo ayudar Yo no necesito esa ayuda Yo soy un crack Porque fue un crack Termina tu gameplay solo, bro ¿Dónde está, Swarin Chu? ¿Ves un puente? ¿Otro puente o ya no? No Me dice el chat que sí le hago caso Aquí está, Swarin Mírate, Lin Te lanzo una cuerda Toma, mierda No, güey, ¿me ves? Sí, estoy acá arriba ¿Tienes que subir? ¡Vamos! Eso lo puedes pasar solo, la verdad, eh Pásale, pásale Hija de puta Me tengo que divertir de alguna forma, Swarin ¡Es un hijo de puta! ¡Vete a la mierda! Me tengo que divertir de alguna forma ¿Por qué no confías en mi cuerda? ¡Ay, mierda! No, yo no confié en ti Yo no confié en ti Está hasta el final la cuerda Se tiró No me importa, no me importa Ay, que era por el puente de madera, es verdad No seas mamón ¡Usa mi cuerda, mierda! ¿Qué? Es que hay una pared o algo así, no sé ¡Sarin, usa mi cuerda y ya! No confía en ti, Natalán Porque siempre he estado solo No confía en ti Vale Ahí está Como no confía, que no hay que decirle ¿Dónde después speedrun? Speedrun Se cayó En la última ¿Y qué les importa? ¿Y qué les importa? ¿Eh? Yo siempre he estado solo Tienes que regresar porque no te va a dejar subir ahí Hay como una pared Yo nunca he necesitado ayuda de nadie ¡Qué mierda! Dile, ¿qué hay de malo con que un dog nadie aspira a ser más fuerte? ¡No! 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 ¡No sé! ¡No puedo llegar! ¡Falado equivocado! ¡El pendejo se regresó, güey! ¿Se fue? Algún día va a llegar Se regresó en serio Allá voy No, es que tiene que escalar de nuevo Si te caes tienes que escalar Te dieron raid, creo ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias por la raid, tía! ¡Tilinazo puede ser el de 6 personas! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va a desarrollarse! Mira, pasa conmigo si quieres ¡Imposible que lo sueltes! ¡Estoy yo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ven la cuerda, Suari! ¿Esa era mi cuerda, güey? ¿Se la pude quitar? No, pero la cosa se me fíe ¡Felicidades, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo pasé! ¡Felicidades, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Denle a jugar! ¡Dice que sí hay! ¡No hay! ¡Son tercos de verdad! ¡Aparecemos acá nomás! ¡Es un server público y ya! ¿Y estos Randis? ¡No, mira! ¡Es un dúo! ¡Sí, hay uno ahí! Mira, se lo pasaron como dúo ¡Es una pareja feliz robloxiana!